Cracks, ¿cómo están? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX de este viernes. De acuerdo a Record, ya hay un principio de acuerdo para que Guillermo Ochoa renueve su contrato con el América. El jueves se reunió la directiva con el representante del portero que firmaría en los próximos días un contrato por un año y medio, es decir, tres torneos más hasta mediados del 2024. Raúl Jiménez confesó que no ha sanado por completo de su lesión en el cráneo. Es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección para que no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos. Dijo al explicar la función de la protección que utiliza en la cabeza. Raúl también habló sobre David Luis. Desde que estaba en el hospital ya tenía mensajes suyos preguntándome cómo estaba, que estaba apenado y le dije que no pasaba nada, que era una jugada futbolera. Después ellos vinieron a jugar, salió expulsado, yo estaba en el palco y fue a saludarme. Finalizó. Con la pierna ya sin yeso pero acompañado de una muleta, Jesús Corona estuvo presente en el primer entrenamiento de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador del Sevilla. Corona sigue en recuperación y se espera que viaje a México para continuar con su rehabilitación, antes de saber si podrá o no estar en el Mundial. De acuerdo con Medio Tiempo, Dani Alves tiene pensado cumplir su contrato con Pumas y continuar con la institución al menos seis meses más, que es lo que tiene firmado. Por el momento se encuentra en Barcelona entrenando por su cuenta, esperando saber si será convocado por Brasil para el Mundial. Es un sueño que siempre he tenido desde niño, un sueño que no nada más es mío, sino que es de mis padres y de todas las personas que están atrás de mí, mi esposa, mis hijos, mi familia que siempre me ha apoyado. Entonces para mí sería un objetivo el estar ahí, un sueño y lo anhelo más que nada, dijo Uriel Antuna a ESPN sobre el Mundial. Chivas es un plantel joven y aún le falta, dijo Ricardo Cadena. Hay que entender que es parte de nuestra realidad, que estamos en un proceso de crecimiento, oficio y experiencia de muchos de los jugadores. Hay otros equipos que han hecho un buen torneo y tienen el merecimiento de estar en la posición en la que se encuentran, dijo Atudn. Luego de no jugar desde la jornada 12, Bruno Valdés finalmente pudo recuperarse y está listo para ver actividad en la liguilla, de acuerdo a los reportes. El defensa de la América saldría a la banca en la ida de los cuartos de final. Si León no consigue el boleto a los cuartos de final podríamos considerarlo un fracaso, porque con este formato calificamos décimos. Si fueran los ocho no estaríamos aquí y este León debe estar como mínimo entre los ocho primeros, dijo Fidel Ambriz. ¿Dependen las Chivas de lo que haga Alexis Vega? Siento yo hoy por hoy es nuestro mejor jugador, pero no dependemos de él. Si bien sí nos da mucho a la ofensiva y es un gran jugador, está en un gran nivel, pero creo que sumando a Alexis Vega con todos los compañeros, cada quien poniendo su granito de arena, eso hace que el equipo sea mejor. La mentalidad del jugador mexicano es un poco conservadora. Pocos son los jóvenes mexicanos que cumplen un objetivo y tienen hambre de conseguir otro o de ir por más. Siento que el jugador mexicano es conformista. Falta cambiar ese chip, dijo Santi Naveda en entrevista con jóvenes futbolistas mexicanos. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos pronto.